Putísima la vende huevo y se casó de blanco Aquí esperando a que me saque de apuro un taxi Y no se paran Claro, tienen dinero Están disfrutando de la quincena Y mientras tanto el pasaje que chingue a su madre Bueno, todo esto es pretexto Nada más para desearles, queridos amigos Un feliz mes de octubre Que la fuerza los acompañe Que sea un octubre excelente